Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí estamos en la Feria Friki, estamos con mi viejito hoy día sábado 30 y mañana domingo primero va a estar la Feria Friki aquí en Baquetano así que voy a pasar a mostrar las cositas que traje, a ver si quieren venir a comprar algo ya, me voy a dar vuelta la cámara, permiso es el puesto 71, está más pisoteado como se ve, ya, aquí está el puestito aquí traje el juego de Play 3, juego de Play 2, de PC, de Play 1, de Saturn, de Dreamcast hay unos micrófonos y cámaras de Play 3, revista, juego de PC Engine CD aquí tenemos juegos de PC Vita, de Famicom, Super Famicom, ahí hay unos soundtracks de anime juego de Game Boy 64, Sega Genesis Mega Drive, de Super Famicom tenemos 2 Game Charts y los juegos de Vita aquí tenemos juegos de Nintendo DS, de la 3DS también, PSP aquí hay juegos de Super Famicom, de Mega Drive, Game Boy Advance ¿Qué fakad Noah, Right, Game Boy Advance? ya?, llegamos coming out ahí ya, allez, kaik那么tracks de Mega Drive, Game Gear, Game Gears, Americanos, Jair produced aquí hay Rekindaker Nos 2 acá,¿no? una arcade stick para Nintendo 64 esta es una basura… y voy a jugar Sega Genesis, una Famiclone, esta una Sega Genesis, que le voy a poner una micro SD para jugar y ROMs, controles de Switch, esta es una, ya continuemos, ya aquí tenemos una, Play 2, Slim, otra Play 2 Slim, una Play 3 F. Acá hay controles de Switch, no inalámbricos, esta es una Nintendo DS, transformada a Game Boy Advance, una PSP1000, hay un mouse inalámbrico, estos son los, los análogos de la, de la 3DS, y la 3DS XL, a ver, por acá que tenemos, este es, un control para PC, que es inalámbrico, aquí tenemos la, GPG Win, el primero, acá tenemos el PC portátil Gole, tenemos un control, para PC, otro control para PC, estos son, controles, 8 bit, 2, con forma de NES, otro, con forma de Play 3, también por PC, por USB, y tenemos un control para, para Android, para IOS, y todo eso, aquí tenemos una consola, emuladora de la primera, la GP2X, aquí tenemos más control para, para Android, para IOS, y todo eso, aquí tenemos una consola, emuladora de la primera, la GP2X, aquí tenemos más control, controles 8 bit, un control de linkas, con visual memory, control copia de Super Nintendo, para, para buena ampolla, ahí, este es un control para PC, USB, también funciona en Android, con OTG, con forma de Sega Saturn Shiro, aquí tenemos este, un sujetador, para, para ese control de allá, aquí tenemos uno, aquí tenemos uno, tipo Sega Genesis, USB, otro más de NES, tipo, o sea, tipo NES USB, que más hay, aquí tenemos la, Retroduo, de Retro Pit, para jugar NES, y Super NES, aquí tenemos un control Android, para diversas cosas, PC, Android, todo eso, este es una consola, tipo joystick, Arcade Stick, para jugar Genesis, esta también, y esta es una Sega Genesis Copia, el Megatron de la buena suerte, un volante para PC, con sensor, nunca lo ocupé, así que no sé cómo funciona, este es un cocoon, de cerámica, aquí tenemos la, aquí tenemos la 1, sin el 8, uy, que más hay, un TV Game de, Atari 2600, control Bluetooth, y una buena audífonos Bluetooth, ahí tenemos un robotito, que no tengo idea de quién es, una máquina Monster, y un Super Hyper Mega Optimus Prime, ahora tiene un truco ahí, bueno, ya, eso, ya, nos estamos viendo, chau, 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 chau.